Hola, bienvenidos a otro video más en el cual nos estamos enseñando el curso de tarot por cartas españolas. Vamos por el quinto video y tenemos que comenzar por el 5 de copas. 5 de copas. Esta es tomada como una carta positiva, una carta de optimismo, señala superación de dificultades. Si la carta es continuada por una espada, es superación de temas de salud. Si es acompañada por una copa, es celebración familiar, evento extraordinario, casamiento, alguna celebración extraordinaria en lo familiar. Es una carta sobre optimismo, positivismo. En el caso de que venga acompañada por el 2 de oro o que venga acompañada por un basto, es una carta que tiene un desenlace, significa desenlace irremediable, una pérdida irreparable. Si es acompañada por un basto o por el 2 de oro. 6 de copas. Esta carta anuncia serenidad, felicidad, equilibrio. También puede significar un regalo inesperado, buenas nuevas entre las amistades. Esta carta para eso significa felicidad, equilibrio. En el caso de que esta carta vaya acompañada por un oro, es conseguir un premio, ganar algo de algún sorteo, algo que signifique suerte en el dinero, es esta carta. 6 de copas. 7 de copas. Bueno. Esta es una carta que presagia solo una etapa pasible en el consultante. Una etapa donde ve cumplidos sus deseos, pasando por el momento en el que se recogen los frutos de los esfuerzos. Es una carta de paz, de tranquilidad, una carta que significa que, bueno, llegó tu momento de descanso, de pasividad, de camaradería, unión familiar. Esta es la etapa del 7 de oro. 8 de oro. Bueno. Esta carta implica superación. También significa que la aparición de una persona influyente colabora con la superación de obstáculos. Posibilidad de ascenso, conseguir un empleo nuevo, supone oportunidad. Si sale acompañada por el 2 de oro, atraviesa por un tiempo o fase de oportunidades, o sea, positivas, de mucho, de poder ganar dinero. ¿Sí? Ese es el 8. 9 de copas. Esta carta denota madurez. Señala que lo que acontece en su vida es futuro de su trabajo. Que su ayuda es importante para sus cercanos, que es muy importante reconocer sus logros a su pareja o a su familia cercana. Es importante que para llevar una armonía en el hogar se reconozca el esfuerzo de cada uno de los que están dentro del hogar o dentro de la familia. Es importante reconocer el esfuerzo y la madurez de cada uno. Bueno, esta carta, si lo que estamos haciendo es una tirada en el amor, indica armonía en la pareja. Pero también, si no es en eso, significa un señor de carácter romántico, o señora de carácter romántico, afable, que persigue sus sueños, que persigue sus metas, que quiere cumplir sus metas, con sus sueños. En el caso de salir esta carta invertida, se trata de una mujer o un hombre mentiroso, denota falsa falsedad, engaño. Una persona que no tiene constancia, que nos lleva a la depresión, que nos lleva al conflicto, que... Bueno, una persona tóxica. Caballero de copas. Bueno, el caballero de copas representa a un hombre de cabello castaño, desclara, con gran experiencia y personalidad, muy altruisto. Con ambiciones que no son solo materiales, con gran habilidad, con el trato humano y gran capacidad para unir a la gente, unir a la familia, unir a amistades. En el caso de salir invertido, hablas de un hombre inestable, muy propenso al engaño y a las falsas promesas. Una persona que destruye más de lo que puede construir, ese es el caballero de copas. Bueno, este naipe hace referencia a una persona equilibrada, generosa, sensible, muy adaptable y que goza de gran serenidad, de gran estabilidad. Es una persona que económicamente, más allá de ser estable, siempre está todo el tiempo superándose. Una persona superadora dentro de su economía, su estabilidad económica. Y también familiar. En el caso de salir en el amor, es una persona honrada, honesta y que nos va a llevar por buen camino, o sea que es muy buena para tenerla al lado. En el caso de salir invertida, muestra a una persona hipócrita, superficial y manipuladora. Una persona tóxica de la que debe ser alejada. Bueno, terminamos con las copas. En el próximo video continuamos con la espada. Para ya ir completando las primeras partes o por lo menos por conociendo los significados de cada carta. Una vez que tengan esto, mostrarles las técnicas de cómo se tira para la salud, dinero, amor. Bueno, espero que les haya servido, que les haya gustado. Espero que se suscriban a mi canal. Los espero. Hasta la próxima. Muchas gracias.